Va a pegarle como tinderecho el huevo, todas las cabezas todas Todo Racing a buscar el primer gol del partida En el arco que da la avenida Mister Levanta sus dos brazos el huevo a cuña Jugada preparada en Racing, viene centro, viene centro, primer palo De Racing Barbieri, de Racing Miguel Ángel Barbieri Y vino el centro del huevo a cuña, el primer palo Se elevó Miguel Barbieri que con un golpe de cabeza Desacomodó al arquero David González Para dejarlo totalmente desguarnecido Acomodó el tiro a cuña Cabecita de Barbieri La fórmula del gol que tiene Racing Cuando a cuña levanta los dos brazos A la cabeza de Barbieri Y el defensor de Belgrano marcó el gol Racing 1 Independiente de Medellín 0 Barbieri, Barbieri, Barbieri A los 16 minutos del primer tiempo Y lo decíamos que era el momento para gol de Racing Porque Racing se estaba acercando más Porque todavía el Chila Gómez había entrado en juego Y Racing desde un córner Nuevamente a cuña la importancia de meter la pelota Para que aparezca en esta ocasión Barbieri Qué bien que apareció Barbieri El arquero González Que salió para cualquier lado Un arquero muy alto Un arquero que uno se imagina que lo van a complicar En el juego aéreo A... Por la altura obviamente En este caso dejó muy en claro Que puede ser muy alto Pero que se equivoca al salir Y entrenó con tres jugadores Del link que estaba marcando Apareció nada más ni nada menos que Barbieri Y para marcar un nuevo gol con la camiseta de Racing A los 16 minutos como decía usted Marcelo La academia pasa a ganar un acero Va parando el juego en la mitad de cancha Hernández Hernández juega hacia atrás buscándole Va Mosquera Me hizo la pelita Mosquera Mosquera juega corto buscándole a Marruco Marruco espera que pase Al ataque por el senado Mosquera Enganchó me levanta la cabecita Bajoando para Marruco La pide En la mitad en la última línea El futbolista Mosquera El balón fue a hacer la dedicación de González Le pega fuerte el arquero González El balón viene a hacer la vida de cancha Se va elevando el Lule Agüed El balón viene ahora A hacer la dedicación ahora para que la tenga La tiene Brianes La tiene, la tiene, la tiene La tiene, la tiene La tiene, el cuadro le pegó ¡Gol! 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 Linda apareció el ofensivo del pibe de la Academia Para que vuelva a acomodarse Para que el corazón celeste y blanco Marque y grite más fuerte Para que Racing saque dos goles de ventaja Sobre el Leme Sobre el conjunto dirigido por Peláez Pero el cabezazo de Agüed Vino hacia la dedicación de Brian Fernández Cabeció por ese lado para que aparezca Brian Cuando le salió la requiera González La ubicó a su dicha Para que Racing marque el segundo ¡Racintas! ¡El DIM 0! Fernández, Fernández, Fernández Marcó el segundo ¡Gol! 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 Y ahora lo que nosotros decíamos Marcelo al principio La importancia de los goles Es lo que tiene que hacer Racing Porque el DIM está entregado Por el momento Cuando había marcado el primer gol Barbieri Parecía que se iba a despertar el DIM Y este nuevo gol de Racing Termina complicando más aún ¡Qué golazo de la Academia! ¡Qué golazo de Brian Fernández! Que se lo merece Esperemos que pueda aprovechar esta posibilidad Porque es un jugador con un montón de posibilidades Con una muy buena forma de juego que tiene Volvió a marcar un nuevo golazo Ante la floja salida del arquero González Se la terminó cambiando de palo Y la Academia pasa a ganar 2 a 0 ¡Bien! La verdad que un primer tiempo muy importante para la Academia Viene el balón para Moreno Moreno juega para Hernández Hernández vuelve el balón para que aparezca Moreno Moreno meza Tira la flotita cruzada a banda izquierda Para que aparezca por ese lado el Corbiola Va recuperando el jugador de Independiente Medellín Hablamos de Hernández Hernández espera ahora ubicarse y puntía El juego buscando hacia adelante Buscando la ubicación de Marrugo Pierde Marrugo recupera ahora Hernández Hernández punteó Buscándolo a Tolosa Tolosa cambió Estaba en la derecha y ahora está en la izquierda Lucho Sí pero porque ahí hubo un cambio táctico Cuando se venía el equipo colombiano Se viene Se viene ahora Quiere puntarla Quiere puntarla Tolosa le pegó ¡Gol! Gol del DIM Sorprendió al minuto de juego Hablamos de Tolosa Punteó la pelotita A la izquierda del arquero Gómez levanta los brazos A Chica Diferencia Duele el 2 a 1 Duele el gol de visitante Lucho Sí obviamente Siempre duele el gol de visitante Y creo que a ver Lo que justamente yo iba a decir Es lo que terminó sucediendo Porque a ver En esta jugada Y usted lo dijo Tolosa pasó a jugar Del sector derecho A sector izquierdo Porque a ver Valentín Viola Nunca le pudo ganar a Pichu Entonces en esta ocasión Lo mandó a A Tolosa A jugar en ese En ese sector Y creo que terminó Al minuto de juego Marcando un gol importante Para el equipo colombiano Que por ahora Chica Diferencias Lo decíamos nosotros La importancia De mantener el cero En el arco En otra ocasión No lo pudo hacer Racing Y sorprendió Tolosa Ante una floja Marca Del jugador Que estaba en ese sector Que si mal no me equivoco Creo que fue Bardieri También un flojo Achique Por parte del arquero La terminó Punteando la pelota Terminó Pediendo permiso Entrando la pelota Y ahora Como dijo Esta chica Diferencias Al minuto Golpe anímico Muy bajo Para Racing Lleva la pelota Acuña Acuña Lanza el balón Para que aparezca Cuadra 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 Juega Corto Buscándole Ivane Va a buscar la pelota Ivane Ivane Deja el balón Para que aparezca El huevo El huevo quiere Pegar Le pegó Le pegó ¡Ooooh! 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 Y sacó un zapatazo Un zurdazo bajo A la derecha La reguera González Que no pudo reaccionar Que solamente vio Como el huevo Marcaba el tercer gol De Racing Para que el cilindro explote Para que el huevo La cuña Lo grite Para que Racing Comience a asegurarse El marcador Dejó todo el DIN Pero apareció Acuña ¡Qué bien la hizo! Había comentado Compeñol Se la dio Acuña Y Acuña Saca un zapatazo Abajo Para marcar el tercero Racing 3 El DIN 1 Acuña Acuña El huevo La cuña Los 12 minutos De la etapa final Y qué importante Que es este gol Marcelo Y además Golazo De la Academia Creo que nadie Se imaginaba Que iba A suceder De esta manera El gol El huevo Acuña Que mayormente Está recostado Justamente Por el sector izquierdo En esta jugada Terminó jugando Sobre el sector derecho Ante la floja salida Y la marca De los jugadores Independientes de Medellín Le quedó hueco Para tirar Un zurdazo Mortífero Con el pie Más hábil Que tiene juntamente El huevo Se la terminó Clamando al palo derecho Del arquero González Que nada pudo hacer Y la Academia Vuelve a estar Dos arriba Ahora el resultado 3 a 1 Hay cambio En Racing Se va el jugador Más importante Que tiene el equipo Así es Ahora se reparece Un aplauso Al alcanza Para verse Cuida quien sale Se retira Con el número 17 Muy aplaudido Por todo el cilindro Bájico a Benzanea Marco Sacudia Ingresa con el número 19 Brian Mancilla Que gol que se comió Saracho Lucho ¿no? Si Porque justo estábamos Escuchando atentamente A nuestro compañero Que estaba hablando Justamente Del cambio De Racing Y una equivocación Le quedó a Saracho Tenía que haber Tratado de buscar Otra manera De tener la jugada Se apuró demasiado La pelota terminó Pasando por arriba Del arco Muy lejos Racing en esta ocasión También tuvo cerca Marcar otro gol Lleva la pelota Mosquera Se viene Mosquera Lo va arriba Abajo Pero recupera Brian Retoco Para Lule Agüed El Lule Agüed Jugó para Brian Mancilla La tiene Mancilla Mancilla Pierde ahora Ante la marca Fue ese torneo De Marruego La tiene Marruego Marruego Ante la presión Del Lule Agüed Va atrapando Por el pulpo González Recupera Agüed Cobró falda El árbitro Por más que se la lleve Agüed Fue muy fuerte El colombiano Marruego Bermúdez Amarillo Y al mano Y es el cuarto Para el equipo Colombiano Con el número 17 Cristian Marruego Está sentido El pulpo González Fauto Ahora se va Recuperando El correr Rastin Bien Marce Estaba sentido El pulpo González Pero por suerte Se va recuperando Y ya se están jugando Los últimos minutos De este partido Y en este presente Estante El árbitro Brasileiro El señor Anderson Darongo Da por concluida Las acciones Aquí en el cilindro Mágico Aquí en Mozaricucho Aquí en el presidente Pero la academia Ganó 3 por 1 Ante el DIN Colombiano En estos 16 Sabos de final De Copa Sudamericana Partido de ida Con goles de Barbir En los 16 minutos Del primer tiempo A los 24 Brian Fernández Había achicado Diferencia Tolosa Al minuto Del complemento En los 12 De la segunda parte Acuña Puso cifras Definitivas Racing superó Aldín 3 a 1 Aquí en Avellaneda La academia Va con una linda Ventaja Colombia Finalizó el partido Lo viviste Con los relatos De Marcelo Cruz Qu resete Hora Chico T Ajude In Chico In